Estoy muy cagado de rica porque es que descubrimos una aplicación, la aplicación. La aplicación. La aplicación. Y el fucking application que se llama Autorap. Y el día de hoy nos hemos puesto a rapear porque bueno, si Daddy Yankee pega y Wisin y Yandel pegan, nosotros no tiramos barrio, nosotros tiramos... Fármacos. 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 Nuestro primer éxito, Vitamina K. Con Carmen Batori. Y los frikichacas del segundo piso. ¿Del segundo? ¿Del segundo piso? Técnicamente esto es un primer piso, pero ok. Ok. Y vamos a comenzar este podcast poniendo esa canción. Esto es Frikit Lale, el podcast. Comenzamos. Hoy hablaremos de mi primer cine porno. Jajaja. 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 La hora espérate, por lo mejor Enocenca oral, bensacacromo, bisbito, sodico de menadione, oniona, tabletas, 25 miligrános Fórmula, cada tableta contiene sulfonato, sodico de bensacromo, bisulfito, sodico de menadione, vitamina K3 Yo, 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 todo me da' desde la cerveza, yo me lo haré Enocenca oral, bensacromo, bisbito, sodito, sodito, sodito ¡Suscríbete!